El precio de los combustibles continúa a la baja. Vamos a enlazarnos con la periodista Ligia Toledo. Ella precisamente realiza un sondeo en los principales expendios de combustible en cercanías a la zona 11 de la ciudad de Guatemala y otros municipios aledaños. Ligia, ¿qué reporte nos tiene? Buen día, adelante. Así es, compañeros, el estudio precisamente realizamos un recorrido en distintas gasolineras en donde hemos constatado que el precio del petróleo continúa disminuyendo. Hay que recordar que ayer informábamos que el precio intermedio del petróleo en Texas entró en caída libre a menos de dos horas del cierre del mercado. Prácticamente subió por debajo de cero y cotizó negativo, según expertos en economía internacionales, por primera vez en la historia. Y estos precios no se registraban desde 1991 en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Lo que se menciona por parte de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, específicamente de la Dirección de Hidrocarburos, es que se continúa con el monitoreo para verificar que las gasolineras no estén incrementando el precio del crudo. Y por supuesto, según el monitoreo que tiene el Ministerio de Energía y Minas, la gasolina superior en la modalidad de autoservicio debiera estar a 17 quetzales con 75 centavos. Usted lo encuentra a las gasolineras a 17 quetzales con 39 centavos. La gasolina regular en la modalidad de autoservicio está, según el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas, a 16 quetzales con 75 centavos, pero logramos ubicarla a 16 quetzales con 39 centavos. Y el diésel de 14 quetzales con 29 centavos está a 14 con 69. Ya usted en pantalla está observando cómo los guatemaltecos están aprovechando prácticamente a cargar de gasolina sus vehículos, pero también hay que recordar que esto tendría consecuencias ya más adelante y espero que podamos consultar con un experto en economía. Lo que mencionan los expertos internacionales es que el mercado sigue volátil a pesar de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron a principios de abril reducir su producción a 9.7 millones de barriles diarios para compensar este recorte de demanda ligado a la pandemia del COVID-19. Pero estas son las consecuencias que nosotros estamos observando en Guatemala. Recuerde que en la modalidad de servicio completo estos precios que acabamos de compartir aumentan un pezal más. Pero si usted desea realizar alguna denuncia en relación a si alguna suminera está presentando precios mucho más altos, lo puede hacer al número 1544 de la DIACO porque el Ministerio de Economía a través de la DIACO también mantiene el monitoreo para verificar que no se incrementen los precios. Gracias por ese completo reporte y es así como el precio de los carburantes se ha venido a la baja. No solo aquí en Guatemala, sino en el mundo entero se están reportando esas cifras muy similares. Incluso Estados Unidos reportaba el precio del barril en crudo, el precio más bajo de la historia, tomando en cuenta desde 1980. Ese era el rango con el que estaban manejando. Si usted no puso atención a los precios, le doy un resumen. Si imagina usted, la gasolina en tipo regular, usted la puede encontrar en 16 quetzales con 39 centavos. La gasolina en calidad super, usted la puede cotizar en 17 quetzales. Y el diésel en 14 quetzales con 30 centavos. Así están los precios de los combustibles en los expendios de estos mismos carburantes en el territorio guatemalteco.